WAPTEC es un fabricante líder de maquinaria, sistemas, soluciones digitales y servicios de valor agregado. Ya sea que se trate de ferrocarriles de carga, transporte, minería, maquinaria industrial o marina, la combinación de la experiencia, tecnologías y personas están acelerando el futuro del transporte. Gracias a más de cuatro siglos de experiencia combinada entre GE y WAPTEC, sabemos que nuestra misión es trabajar para impulsar el progreso. Creamos soluciones de transporte que mueven y mejoran al mundo. Estamos convencidos que aceleraremos el futuro del transporte mediante la construcción de sistemas y servicios de carga, tránsito, señalización y logística más seguros, confiables y sostenibles. Lideraremos la industria del transporte como nadie lo ha hecho antes. En WAPTEC, hacemos de todo, todo grandioso y siempre lo hemos hecho. Es parte de nuestro ADN. A través del tiempo, hemos mejorado los estándares de seguridad, calidad, talento y el valor de nuestra empresa. Fundada en 1998 como un joint venture entre GE y la empresa mexicana Digitron, iniciamos operaciones en Arteaga, México. Para el año 2000, la empresa fue adquirida en su totalidad por GE Transportation y a partir del año 2019 nos incorporamos a la familia WAPTEC. Combinando el talento de más de 250 personas, manejamos una operación donde la seguridad es la principal prioridad. Nuestro personal operativo posee un alto conocimiento técnico. Organizados en equipos de alto desempeño, producimos con pasión las cabinas metálicas para construir poderosas máquinas locomotoras y vehículos para la minería que mueven al mundo. Abastecemos a la industria ferrocarrilera la cabina del radiador, cabina principal del operador, cabina de soplador, caja de baterías, freno dinámico, rack del sistema de frenado, entre otros. También manufacturamos el gabinete del inversor y retardador de corriente para camiones de volteo para la minería y locomotoras. Todos estos componentes son exportados a Estados Unidos para su ensamble final. Utilizando metodologías de manufactura esbelta, somos especialistas en fabricar productos de alta complejidad y bajo volumen, sosteniendo altos niveles de rentabilidad. Nuestro trabajo y alta calidad nos han convertido en un centro de excelencia de fabricación clave de WAPTEC. En nuestra operación de Arteaga, contamos con tres procesos principales, fabricación, ensamble y soldadura y pintura. Planta 1 está dedicada a la fabricación y procesamiento de lámina y placa. Balanceando cuidadosamente tecnologías tradicionales de manufactura y maquinaria de vanguardia, ofrecemos una flexibilidad sin paralelo para cortar y doblar partes metálicas de alta calidad y un costo óptimo. En nuestras operaciones de corte térmico, podemos procesar piezas de hasta 4 pulgadas. Además, contamos con una capacidad de corte a láser de hasta 100 horas por día. Una vez cortado el material, manufacturamos en nuestras prensas más de 3.000 piezas diarias y más de 500 de ellas se direccionan a procesos como maquinados, estampados, corte a sierra, entre otros. En planta 2, ensamblamos, soldamos y pintamos las cabinas de más de 10 diferentes modelos de radiador de locomotora. Todo esto aprovechando nuestras capacidades internas de diseño de herramientas. Los productos que fabricamos son enormes y forman parte de nuestras locomotoras que son utilizadas por grandes operadores de carga de la industria ferroviaria de América del Norte, como Union Pacific, BNSF, Canadian National Railway, Ferromex, Kansas City Southern, entre otros. Nuestras cabinas son cubiertas para su protección con una pintura base que les permite ser almacenadas y transportadas en condiciones climáticas desfavorables. Nuestro proceso de pintura cumple con los rigurosos lineamientos ambientales establecidos por las autoridades locales. Planta 3 está dedicada a ensamble y soldadura. En esta planta, soldamos diversas cabinas del negocio de minería y locomotoras. Internacionalmente, llegamos a países como Egipto, Australia, Brasil, Kazajstán, Angola, India, Inglaterra, Ucrania, Pakistán, Sudáfrica y otros más. En Waptec Arteaga, estamos convencidos de que la colaboración es la base del éxito. Somos una brillante combinación de personas, mentes, culturas y experiencias que se mueven en la dirección correcta para fabricar vehículos de transporte que perduren. Aceptamos el desafío con entusiasmo, porque ahí reside nuestra grandeza. Mientras otros solo buscan resultados, nuestra ambición es mover y mejorar el mundo. Ya sea para fabricar locomotoras o vehículos de minería, estamos comprometidos en un viaje donde la única alternativa para avanzar es empujar hacia adelante.